Tengo algo que contarte. Bukele tomó al toro por los cuernos. Con una retórica afilada y una determinación inquebrantable, el líder salvadoreño desafió abiertamente la autoridad y el legado del expresidente estadounidense Bill Clinton del Partido Demócrata, enviando ondas de choque a través de la política salvadoreña y más allá. Acompáñanos en esta increíble historia y no cambies de canal. Cargó contra Clinton. Bukele no se lo perdonó. Y es que el mandatario salvadoreño le enfiló los cañones a quien fuera mandatario de la potencia del norte años atrás y a quien responsabilizó por el incremento desmedido de los grupos delincuenciales en la nación centroamericana. De hecho, el presidente salvadoreño Nayib Bukele sacó a la luz viejos resentimientos sobre el hombre que propició el pasado triste de su país, Bill Clinton. ¿Le llegó la venganza a Washington? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Quien creció en medio de la inestabilidad social y la agitación política, nunca olvidó el rol del exmandatario demócrata en lo que consideró una maniobra injerencista atrevida de la potencia del norte, avivando las llamas de la enemistad entre él y el antiguo presidente estadounidense. Le enfiló los cañones. Se las desquita en grande con el expresidente estadounidense. Tal es el caso del presidente Nayib Bukele, que arremetió contra la potencia del norte por el triste pasado de El Salvador, y no solo eso, sino que señaló a la figura responsable del pasado oscuro en la nación centroamericana. Un nuevo ciclo se abre entre El Salvador y la potencia del norte, en el marco de un nuevo escenario político en la nación centroamericana. Una historia de venganza y desconfianza emerge de las sombras del pasado para desafiar el presente. Nayib Bukele, quien es criticado por Occidente debido a su enfrentamiento a la delincuencia y que logró convertir a El Salvador en el país más seguro de la región durante su mandato, sacó a la luz resentimientos albergados durante mucho tiempo. Con una retórica afilada y una determinación inquebrantable, Bukele enfiló los cañones hacia el expresidente estadounidense Bill Clinton, denunciando de manera pública sus acciones macabras pasadas y culpándolo por los males que había infligido a El Salvador. La razón del nuevo escenario en la escena geopolítica se remonta a un capítulo oscuro en la historia de El Salvador, cuando el gobierno de Clinton apoyó una intervención militar en el país centroamericano en la década del 90. Bukele, que creció en un entorno marcado por la agitación política y el enfrentamiento de los grupos delincuenciales y las acciones de estos, que enfundaron el miedo y el peligro en la población, nunca olvidó el papel de Clinton, que consideró de una clara injerencia indebida en los asuntos internos de El Salvador. En este contexto, tras su asunción, el jefe de Estado vio su oportunidad de saldar cuentas con su antiguo enemigo político. Con determinación implacable, inició el desmantelamiento de las políticas y los programas que Clinton había apoyado en el pasado. Las acciones de Bukele abarcan desde reformas en la seguridad pública hasta cambios en la política exterior, borrando cualquier rastro delegado de Clinton, entre ellas la sustitución de los jueces de la Corte Suprema y al juez principal Raúl Melara, y su estrategia contra la delincuencia empoderó al país en el más seguro de la región, pero la venganza del mandatario no se detuvo allí. De esta manera, en un país donde la paz y la estabilidad eran frágiles, la obsesión por instalar la seguridad en El Salvador por Bukele plantea preguntas inquebrantables sobre el futuro de la nación centroamericana y su rol en el tablero geopolítico. Mientras, una nueva historia de venganza se abre contra un líder demócrata a las puertas de las elecciones presidenciales estadounidenses, siendo la migración uno de sus acuciantes problemas. Ante una nueva mirada, el jefe de Estado, en un acto de desafío audaz, denunció de manera pública las acciones pasadas de Clinton que condujeron a los parajes más oscuros a la nación centroamericana, y no solo eso, sino lo culpó por el sufrimiento que había infligido a su país. Las palabras de Bukele resonaron en toda la región, resucitando el sentimiento de rechazo a las acciones de la potencia del norte, no solo contra la nación centroamericana, que han tenido la desvergüenza de denominar como el patio trasero. Después de que un millón de personas huyeron del primer conflicto de mayor envergadura a nivel mundial, muchos de ellos vinieron a vivir en guetos, aquí en la potencia del norte, señaló el mandatario salvadoreño ante las miradas internacionales. En la potencia del norte se formaron en armamentos, afirmó el jefe de estado refiriéndose a los grupos delincuenciales y agregó, cuando el expresidente Bill Clinton deportó a muchos de esos delincuentes sin decirnos que eran parte de grupos delincuenciales, dejando a muchos perplejos. En esta línea señaló, el gobierno de entonces no se ocupó de la enfermedad, ni la siguiente administración. Después de eso, la enfermedad que había comenzado con síntomas leves fue empeorando hasta convertirse en un cáncer que parecía incurable, precisó Bukele, apuntando a las consecuencias de la deportación estadounidense. El mandatario culpó al expresidente estadounidense de los sucesivos acontecimientos terribles que tuvo que enfrentar El Salvador desde los años 60 y 70 y se analizó sobre la gravedad de ellos hasta que se convirtió en un verdadero conflicto civil. Siguiendo este hilo, el líder salvadoreño comentó que, posterior a esto, el gobierno, bajo su mandato, tuvo que enfrentar una segunda batalla contra los grupos delincuenciales a través de las políticas de seguridad, el combate feroz contra la delincuencia y la corrupción, para extirpar lo que denominó el cáncer de El Salvador. Para el joven presidente, la enfermedad generada a consecuencias de las medidas de Clinton fulminó el futuro cercano de la nación, donde la gente trabajadora y talentosa en diversos rubros, así como sus hermosos destinos turísticos y su fuerte potencial de desarrollo fueron truncados. Las declaraciones del presidente Nayib Bukele tuvieron lugar durante la Conferencia de Acción Política Conservadora, la cual reúne a importantes personajes políticos y presidentes electos. Durante su discurso, destacó cómo El Salvador ha triunfado en el ámbito de la seguridad y se posiciona como un importante destino de inmersiones y para el turismo. En nuestra sociedad, arrestamos a los grupos subversivos, pero tuvimos que destituir a jueces corruptos y abogados y fiscales corruptos, señaló Bukele en cortantes palabras, donde además precisó, no fueron solo los grupos subversivos, el sistema corrupto, trabajando en conjunto con la llamada comunidad internacional. En este sentido, arremetió también contra las ONG al señalar, por supuesto, las noticias falsas que suceden aquí en la potencia del norte. Déjenme decirles algo, gracias a Dios, los salvadoreños ahora son inmunes a su influencia, argumentó. Ya nadie cree en sus mentiras. Acabamos de tener elecciones libres y justas y ganamos de manera aplastante con más de 84%, agregó el jefe de Estado, donde, para colmos, la confrontación directa de Bukele tuvo lugar en una reunión del Partido Republicano Estadounidense. La CPAC es organizada por la Unión Conservadora Estadounidense, donde los políticos más destacados intervienen y comparten sus experiencias. En este escenario, Bukele fue ovacionado en su intervención, como parte del respaldo con el que cuenta el mandatario. Mientras, asestó un knockout al presidente demócrata Bill Clinton a las puertas de las elecciones presidenciales de la potencia del norte. ¿Terminará ahí su venganza? Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scaba, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!